Mira, nosotros la verdad que no tenemos responsabilidad. Nosotros, la mayoría somos radicales de bloque de Cambiemos y la verdad que desde 2007, que dejó el gobierno de la Unión Cívica Radical en el Chaco, que dejó a Camesa con cero deuda, cero deuda, con equipamiento, con los talleres llenos, con un montón de material para poder trabajar, la verdad que no tenemos nada que ver con esta gestión. Van 11 años y medio y han generado una deuda fantasmagórica, ya casi, porque ya no entra en los números de la gente, la cantidad de plata que ese chem no le ha pagado a su proveedor de energía, que es Camesa. Y la verdad que nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, como lo decimos siempre. ¿Nosotros de qué lado estamos? Del usuario. Yo quiero que le expliquen al usuario, nuestro bloque quiere que le expliquen al usuario qué hicieron con la plata. El más desprotegido de estas relaciones es el usuario. El más complicado de estas relaciones es el usuario que además se siente estafado. Se siente estafado porque pagó todos los aumentos. Pagó los aumentos provinciales, pagó los aumentos nacionales, pagó los impuestos especiales que tiene la provincia, como es el cargo específico. ¿Y qué hicieron con la plata de usted, señora, de usted, señor que me está viendo? ¿Qué hicieron con la plata? Eso hay que preguntarle a Betty Bogado, a Tallara y al gobernador. A nosotros no nos tienen que preguntar nada. De hecho, lo que debieron haber hecho es cobrar las tarifas, cobrar la boleta y pagar al proveedor mayorista. Esto es así, de simple y así de sencillo. Cuando nos muestren qué hicieron con los miles de millones que sacaron del bolsillo de los chaqueños, de los usuarios de los chaqueños, ahí podemos dar la discusión que quieran en materia de empréstito y demás. Porque por sobre todas las cosas, el empréstico este tiene una tasa de casi el 50%. Es decir, tomar un préstamo de 5.000 millones, vamos a terminar devolviendo en 3 años 15.000 millones. Yo, la verdad, ante esta situación de tamaña deuda, tamaño de interés de una plata que ya le cobraron a la gente, la verdad que es muy difícil. Hasta que no nos digan qué hicieron con la plata, nuestro bloque está totalmente consustanciado con el tema, no vamos a endeudar de nuevo a la provincia, porque en realidad la deuda o la plata que ellos no pagaron se transforma en un crédito. O sea, la primera deuda, la que pagó la gente y ellos no pagaron a Kamesi y se quedaban con la plata. La segunda es el crédito. Y la tercera deuda son los intereses del crédito.